Sí, buen día a los medios, buen día a la audiencia, a los televidentes, lo que sea. Así que sí, como usted lo dijo, lo mencionó, estamos celebrando los 22 aniversarios del Servicio Pencerio Provincial. Comenzamos, ya la semana pasada hemos conversado con algunos encuentros deportivos dentro del área, dentro, internamente, en el Servicio Pencerio, en distintas disciplinas. Bueno, ahora continuamos con la misa en acción de gracia por el 22 aniversario. Esta tarde concluimos con un acto que se va a llevar a cabo en el mismo predio de la penitenciaría, el 19.30. Espero contar con algunos medios de comunicación, algunos medios de prensa. Quizá les pueda ser útil, interesante estar y contar con la compuesta presencia y que el Servicio Pencerio no sea noticia cuando haya algunas novedades o noticias que no sean útiles para nosotros y desagradables para la ciudadanía. Simplemente invitarlos porque no es una casa, es un año más. Creo que es importante que nos demos ese apoyo por el esfuerzo que día a día está desarrollando el personal penitenciario, porque no es fácil. Yo estoy hace un poquito más de 20 meses y lo he notado y lo he apreciado y gracias a Dios aprendí al lado del penitenciario a vivir, a convivir con personas que desgraciadamente han caído en esa suerte, o mala suerte, como así decirlo, o alguna mala suerte desagradable para ellos. ¿Cómo se vive el día a día en el Servicio Penitenciario? Como lo dijo usted, es el día a día. Es algo imprevisible, hay unas cuestiones que se dan, son imprevistas. Hay que trabajar todos los días, en todas las áreas, en todo el área de seguridad, el gabinete criminológico, la gente de producción, de mantenimiento. Hay que estar al lado, brindándole el apoyo, la contención al interno. Y bueno, trabajar, porque esa es la misión que nos encomendaron a este director y al resto del personal que simplemente trabajan. ¿Y se van a tomar nuevos agentes, nuevos oficiales? Bueno, se van a incrementar, aparte de lo que ya hemos tomado el año pasado, son 150 efectivos. Se han acoplado a los recursos humanos que ya tenemos, que consideramos que eran poco. Gracias a Dios, la semana esta que está pasando, hemos llamado a inscripción sin efectivos más, que posiblemente estaríamos contando ya iniciar el curso el año que viene. Así, a mediados del año, mes de enero, quizás podemos terminar con todos los recursos de admisión, la parte psicofísica, el médico, el psicológico. Quizás podemos estar culminando con esa tarea y comenzar quizás antes del 15 de enero con esa tarea. ¿Es la cantidad de efectivos necesaria para el ejercicio? Obviamente siempre queremos tener más, en todos lados, como en todas las puertas, como en todas las áreas, siempre es poco. Pero si en efectivo, quizás van a reemplazar los que se van retirando, los que están en alguna cuestión, están alejados del servicio de intensidad y del servicio de reactividad. Pero sin lugar a dudas, es acrecentar los recursos humanos para seguir trabajando dentro de las áreas, hacia afuera y hacia dentro de... ¿Cómo los toma estos 22 años dentro del servicio de policía? Que usted es nuevo, relativamente. Sí, recuerdo que yo tengo una carrera policial, tengo cerca de 29 años en el servicio de las fuerzas, me brindaron la posibilidad o me honraron con el cargo de conducir aquellas fuerzas que para mí, para un policía, era desconocido. Gracias a Dios, con el apoyo del personal y, por qué no, del internado también, de trabajar. Esto simplemente la tarea es estar cerca del interno, cerca del personal, de forma conjunta, trabajar y conocido distintos aspectos, ¿no? Distinto a lo que yo venía trabajando, pero sí me nutrí muchísimo de cómo piensa un penitenciario, que es más común tratar un interno. Un interno es una persona humana que desgraciadamente ha caído en ese contexto y, obviamente, que tenemos que ayudarlo a levantar y a, digamos, a resocializarse, ¿sí? A resocializarse realmente en la sociedad. ¿La capacidad está colmada de servicios? No, esto, las preguntas que siempre lo suelen hacer en los diarios, lo veo a día, permanente, que sale la colmada. Algunas, alguien salió a escribir muchas cosas y siempre salimos a tener a desmentir. Igual, categóricamente, lo desmiento, que todavía no tenemos colmada la capacidad que ya tenemos sin abajo, ¿sí? ¿Sí? Sin abajo lo vuelve a entrar, ¿sí? ¡Gracias!